Martes de la veinteava semana del tiempo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué será de nosotros? Jesús les dijo, les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice, es más fácil que un camello que pasa por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Era un proverbio popular, es una exageración oriental que trata de mostrar la imposibilidad de romper con el prestigio y el poder que dan las riquezas. Lo que asusta a los oyentes es que Jesús aplique este dicho a los ricos que quieren salvarse. Si uno está tan lleno de cosas que no necesita nada más, si se siente tan satisfecho de sí mismo y no se puede desprender de su ansia de poder y de la idolatría del dinero, ¿cómo puede aceptar como programa de vida el reino que Dios le propone? Las riquezas son buenas en sí, a no ser que se hayan acumulado injustamente. Pero lo que no es bueno es ser esclavo del dinero y no utilizarlo para lo que Dios quiere. El comentario de Jesús sigue a la breve escena de ayer, la del joven que no se decidió a abandonar sus riquezas para seguir a Jesús. Por eso Pedro le replica que ellos lo han dejado todo y le han seguido. Se ve enseguida que ni por parte de Pedro ni de los demás es muy gratuito este seguimiento. Por eso dicen que nos va a tocar. Pero los discípulos cumplen los dos requisitos que Jesús puso al joven rico. Lo han dejado todo y lo han seguido. Por eso su recompensa será la plenitud de la vida anticipada ya en la vida presente. La promesa de Jesús se amplía a todos aquellos que hayan abandonado todo por su causa y en definitiva a todos los creyentes. El premio es seguro y mucho mayor que el que uno puede imaginar. Jesús les propone un premio cien veces mayor que lo que han dejado. Aunque en el reino de Dios nadie tiene asegurado definitivamente el puesto. Los doce tronos de gloria no son otra cosa que la exigente tarea de servir y animar el pueblo de Dios en su camino hacia el reino. Nosotros probablemente no somos ricos en dinero pero podemos tener alguna clase de posesiones que nos llenan que nos pueden hacer autosuficientes. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tables, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaikor Campuzano. Sientes y hasta endurecer nuestra sensibilidad tanto para con los demás como para con Dios porque en vez de poseer nosotros de sus bienes son ellos los que nos poseen a nosotros. No se puede servir a Dios y al dinero como nos dijo Jesús en el sermón de la montaña. Este aviso nos debe hacer pensar. Este pasaje nos podría dar la impresión de que Jesús tiene algo contra los ricos. Sin embargo, nada más lejano que esto. La Escritura es testigo de que el mismo Jesús tenía entre sus seguidores amigos, algunos eran incluso discípulos, muy ricos. José de Arimatea quien le regaló la tumba y Nicodemo que los llevó los perfumes que eran muy caros para la sepultura. Esto sin contar al mismo Mateo y a Saqueo quien solo dio la mitad de sus bienes y del que Jesús dijo ahora ha llegado la salvación a esta casa. Lo que impide que un hombre pueda disfrutar del reino es la esclavitud, la falta de libertad sobre los bienes o sobre cualquier cosa, incluso nuestros propios pensamientos. Cuando el hombre se aferra a los bienes, como el joven del pasaje no es libre, es esclavo de lo que posee. Jesús nos quiere libres. El reino es para la gente libre, para aquellos que como Nicodemo, José de Arimatea y tantos más son capaces de tener sin retener de aquellos que reconocen que los bienes creados son de y para todos, que acaparar solamente en pobreza y esclaviza. Ante esto, ¿qué tan libre eres tan con respecto a tus bienes? Pues de esto depende que puedes disfrutar de la vida del reino. Nuestro seguimiento de Jesús debería ser gratuito y desinteresado, sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar los tronos para juzgar a las doce tribus, una alusión tal vez a Daniel 7.9, ni de la contabilidad de secta del ciento por uno de cuánto hemos abandonado. No vamos preguntando cada día qué nos va a dar. Seguimos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamados por él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo, no por ventajas económicas ni humanas, ni siquiera espirituales, aunque estemos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. que el Señor los bendiga. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.